¡Hola, mis indies! En el video de hoy vamos a hacer el especial de los 10.000 suscriptores ¡Bien! Pues bueno, en primer lugar quería darles las gracias a vosotros por suscribirse a mi canal. ¡Muchas gracias! El reto es... 3Color Hair Challenge Y bueno, saber con qué lo voy a hacer lo voy a hacer con una youtuber muy conocida que es ¡Silvia Sánchez! ¿Queréis verla? ¡Pues aquí la tenéis! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Y bueno, pues el reto consiste en que tenemos botecitos de pintura para el pelo y que yo... vamos a coger con los ojos tapados 3 colores y Silvia me va a pintar a mi el pelo de 3 colores y yo a ella A ver cómo quedamos porque es un reto muy loco ¡Sí, pero muy divertido! ¡Así que comenzamos con el vídeo! Bueno, ya que es la hora de coger los botes ¿Quién empieza? Pues vamos a hacer títro, papel, tijera Vale Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡Que vaya lío! Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡Vale! 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 Bueno, yo me voy a quitar la gorra ahora tendré unos pelos de loca pero... ¡Mueh! Remuevemelo a ver... ya no veo nada Y ahora... ¡Por favor que me toque el rosa! ¡Que me toque el rosa! ¡Vale! ¡Venga ya! ¡Vale! 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 ¡Mueh! ¡Mueh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mueh! ¡Mueh! Ya... ¡Ya! ¡Hécho! ¡Ey! ¡Se está súper chulo! ¡Me encanta! ¡Es mi color preferido! ¡Mira qué chulo! ¡Mmm! ¡Está genial! No sé por qué me toque uno bonito, por favor. No sé por qué, pero solo a mí me toca, ¿eh, chido? A ver, remueveme todo. ¿Ya? Este. ¡Rosa! ¡Toma! ¡El rosa! Está súper, súper chulo. Venga, ahora me toca. Venga, remueveme, ¿no? Ahora aquí. Vale, ya. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿A qué chico? ¡Uy, qué rosa clarito! ¡Mira qué chulo! ¡Va a quedar bien, ¿eh, con tu color? Sí. ¡Mirad qué bonitos! ¡Me encantan! ¡Ah! Pues ya solo me toco entre esos pesos. ¡Vamos a ver, a ver! ¿Ya? ¡Sí! Un poquito, pidor. ¡Eche! ¡Azul! ¡Azul! Y pues para mí, el verde clarito. ¡Va a quedar súper bien! Porque mira, mira el mío. Estos son mis colores. ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! Pues bueno, vamos a echarlo. Sí. ¡Sí! Bueno, amigos, yo ya se lo he pintado a Silvia Que por eso estoy así con la gorra, con la pinta y todo Así que si lo queréis ver, lo tenéis en su canal de Youtube Silvia Sánchez, que lo dejamos en la cajita de información Y en la I de información Así que después de este vídeo, ir corriendo a su canal y lo veis Y bueno, ahora Silvia me lo tiene que pintar a mí Mirad los colores que se los me han tomado A ver, ¿cómo los quieres? ¿A mechas o aquí? No sé, quiero, primero quiero este verde Vale Después, el verde agua y después el rosa Vale, así, ¿no? Sí ¿Y cómo los quieres? ¿A mechas o a cachos? A cachos Vale, pues vamos a empezar ¿Cómo me quedará? ¿Cómo creéis? ¡Ay, la toalla, la toalla! Aquí, aquí está Para que no se hagan machado la presenta Mirad qué chula La tenemos igual A ver Saco mi pelo Que es la primera vez que le he pintado alguien en el pelo, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Y queda nuevo verde y metalizado ¡Pobrequita! ¡Hala! 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 Bueno, después le damos con toallita Está frío ¡Ay, que no puedo! Ponte la mano así Así Para que no te den loco ¡Ahí! ¡Qué cosquilla! Ponte en los comentarios Que color os gusta más De lo que me han tocado A ver Esto se va a estar muy pronto Porque es un botecito muy pequeñito Y si es clarito Pues... No sé Estoy intentando que se te quede lo más posible A ver Me está quedando chulo Pone en los comentarios A mis indies Encima como es verdecito Muy clarito Pues encima Como eres rubia Se nota Menos porque parece Como si fuera tu pelo Ay, aquí tienes como blanco Sí Tengo muchas ganas de vermelas Se gastó Bueno Todavía queda un poquito Estoy intentando aprovecharlo Está muy bien antes de echarlo Sí, sí Vale Este listo Ahora toca el fuerte fuerte Ahora toca el más fuerte Que es el verde azul Y encima es que hay mucho viento Y se mueve mucho Oh my god F*** Que es el verde azul Espal ceiling Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, a lo mejor el rosa es que hay demasiado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A mí que ni me va a hacer una foto y me lo voy a ver, a ver qué tal le queda. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mírala! ¡Qué guay! 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 ¡Qué guay!